Cevicangre, bolones, ceviche de concha, tapao, son cientos los platos y sabores que uno puede disfrutar en Miesmeraldas. Pocas provincias ofrecen una combinación tan deliciosa entre belleza natural, gastronomía y descanso. Un clima privilegiado, 25 grados centígrados de temperatura y un paisaje costero que poco tiene que envidiar a otras playas del mundo, hacen definitivamente de Esmeraldas un destino que obliga a cualquier turista a tomarlo en cuenta a lo largo de la costa ecuatoriana. Por esta razón, la infraestructura turística que se ha levantado en la provincia verde ofrece al visitante todo un abanico de opciones, desde las más lujosas residencias hasta aquellas que ofrecen un contacto más cercano con la naturaleza. Pero esto no es todo. Otro de los ingredientes que hace única Esmeraldas es su comida. Y es que aquí, lo que se pesca, se come. Estamos haciendo una actividad innovadora que se llama Pesque y Coma. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí están los peces! ¡Del mar a su mesa! Es una pesca que... una actividad donde usted come el pescado más fresco que pueda haber en el mundo. El pescado recién saltado del mar lo cocinamos. Ella tiene un zancocho para 20 personas ahí, en sus manos. El chanchito le llamamos. Es pura carne. Solo tiene la columna vertebral y de ahí es pura carne. La idea es para que la gente tenga otra perspectiva de la playa. No solamente de playa y sol, sino una actividad desestresante. Nos vamos a comer un pescado recién salido del mar. Esa es una idea innovadora. Tenemos un turismo vivencial, un turismo participativo, donde el turista hace el mismo esfuerzo que hace el pescador. Suda, pasa trabajo, y así mismo el turista viene y convive con el pescador. Hace el mismo esfuerzo que suda, se hace ampoga en las manos. A orillas del Pacífico, a estos manjares se los pesca, aliña, se los fríe y se sirve. Aquí se garantiza la frase, del mar a su mesa. Otro rincón gastronómico se esconde en el Cantón Río Verde. En la hermosa Vuelta Larga, usted no puede dejar de pedir el suculento cevicangre. Es purga y engorde de cangrejo azul, donde el cangrejo le tenemos en cautiverio ocho días. De allí está listo para preparar el cevicangre. Es un plato de aquí, del Cantón Río Verde, precisamente del recinto Vuelta Larga, que consiste en un cangrejo de estos, que está en cautiverio, en cocao, arroz, patacones, una porción de ceviche camarón y un coco tierno. Todos esos componentes forman un solo nombre, que es el cevicangre. Muy rico, delicioso. Algo que no se come todos los días, entonces yo aconsejo que vengan y prueben el cevicangre. Si usted desea probar las típicas cocadas, pero además que sean de exportación, le recomendamos ir más al sur, hasta el estuario de Muisne, donde William chila. En su juventud, Don William estaba de paso por la ciudad de Esmeraldas. Sus amigos, expertos en la elaboración de este dulce, decidieron transmitirle su conocimiento. Más tarde volvió a Muisne, y hoy es el único que provee en la isla este delicioso manjar, recibiendo incluso pedidos desde España e Italia. Esto yo tengo, ya sé de mi mamá, yo le aprendí a ella, porque ella siempre dio el estudio con esto, entonces yo aprendí a ella a hacer estas cosas. A pesar de no ser un dulce típico de la provincia, en Esmeraldas los muchines tienen su propio y característico sabor. Aquí, el guineo maduro es el ingrediente principal. El ingrediente de los muchines de guineo maduro, pues le vas el guineo, majar el guineo, se le pone lo que es la harina, el aceite, ya ve el achote, todo se le va revolviendo, se le echa la mantequilla, para que quede así amarillo. Para dar por terminado este delicioso recorrido, y como plato principal, en la mesa esmeraldeña no pueden faltar las deliciosas conchas. Ya sean asadas o en ceviche, este molusco continúa siendo el manjar más apetecido por todos quienes visitan la provincia. Sin embargo, poco sabemos sobre la dura tarea de buscarlas y recolectarlas. Las personas encargadas de buscar la concha se enfrentan en sus cansadas jornadas a los mosquitos, el lodo y el cansancio, al momento de introducir infinidad de veces sus manos a través de los manglares para encontrar el preciado tesoro. Este trabajo hoy es cada vez más difícil. La tala del mangle está dejando poco a poco menos territorio a la enorme biodiversidad que habita en este ecosistema. El llamado a un turismo consciente nos lleva a considerar además del alimento servido y preparado en la mesa, la conservación de aquellos lugares en donde estos animales viven. Nos garantizará no solo el poder saborearlos, sino también el saber que su vida y reproducción están asegurados por muchos años más. Si nos preguntamos sobre el secreto que esconde la comida esmeraldeña, la respuesta es sencilla. El plátano verde y el coco, junto con la variedad de mariscos y peces que el Pacífico ofrece, son la mezcla perfecta para hacer de la cocina en esmeraldas una de las más deliciosas del mundo. Bienvenido al directorio latino.ch Haz crecer tu negocio. ¡Inscríbete gratis ya!